Vamos al punto 8. Moción del Partido Popular para apoyar la interposición del recurso de alzada contra la resolución de la autorización administrativa de la planta fotovoltaica Requena 5 y solicitud de informes jurídicos sobre la posible impugnación judicial. Lo primero, la urgencia. Bueno, la urgencia es que se tuvo que presentar el recurso de alzada por la aprobación de esta macroplanta y ahora hemos detectado que, si lo consideran los técnicos, deberemos de continuar con el contencioso administrativo. Sobre la moción, hablando de la urgencia, yo entendería que la urgencia hubiera sido en el mes de septiembre, porque el recurso de alzada, que es lo que da nombre a esta moción, se presentó el 20 de septiembre, o sea, ya está firmado. Y el primer punto de la moción es que el Pleno haga que se presente el recurso de alzada. Entonces, es como un poco una incongruencia, es decir, presentar el recurso de alzada en diferido, porque ya está presentado. Entonces, yo entiendo que la urgencia lógica habría sido haberlo presentado en septiembre, porque era cuando estábamos en plazo de que el Pleno fuera el que dijera que se presentara el recurso de alzada. Entonces, nosotros vamos a votar en contra de la urgencia, aunque mantenemos nuestra posición con respecto a las plantas fotovoltaicas. Entendemos que debería ser un punto en el próximo Pleno, porque no hay urgencia, ya se ha presentado el recurso. Ahora hay que esperar a que nos contesten. El Partido de la Generalitat va a votar también en contra de la urgencia, porque a nosotros nos llama poderosamente la atención de que se haya interpuesto un recurso de alzada el día 20 de septiembre. Y ahora se traiga una moción en la que se pide interponer un recurso de alzada contra esa misma planta cuando ya está puesto. Y que en el punto 3 se pida realizar informes jurídicos sobre este tema. Yo no lo entiendo. Además de todo esto, la potestad para poner un recurso de alzada como se deja constancia el 20 de septiembre es de la Alcaldía. No hace falta que lo pida el Pleno. La urgencia, si tienes que plantear un recurso de alzada, plantealo. Sin ningún problema, como has hecho anteriormente. No el tema de traerlo al Pleno. Una potestad de la Alcaldía. Bueno, sobre todo nosotros era intentar llevar a que todos votáramos a favor de esta moción y de tener de acuerdo el recurso de alzada para que todos nos pronunciáramos. Y también, sobre todo, la solicitud del informe jurídico para llevar el contencioso administrativo que deberíamos de llevar. Entonces, bueno, cada uno es libre de votar. Y por mi parte, bueno, nada más. Pero bueno, empezamos. Bueno, simplemente decir que el informe jurídico no ha faltado que solicite el Pleno. Cuando nosotros en el Pleno Extraordinario solicitamos que se solicitara el informe, es porque nosotros somos la oposición. Entonces, nosotros no podemos decirle al técnico que haga el informe jurídico. En este caso, yo creo que vosotros desde el Gobierno, directamente, mañana, cuando lleguéis al evento, puede decirle hacer el informe jurídico. Y luego, con las conclusiones del informe jurídico, se puede traer la moción. Y entonces, pues el resto de grupos con el informe lo aprobamos. O sea, cuando estamos en el otro lado, nosotros no podemos exigir el informe. Tenemos que pedirlo en una moción. Pero es una cosa que desde el Gobierno podéis hacer sin problema, vamos. Yo sigo preguntando por qué se trae una moción de urgencia en la que dice el acuerdo, el 1, el primero de los acuerdos, presentación de recursos de alzada. El Ayuntamiento de Requena acuerda de interponer recursos de alzada. Pero si ya lo habéis interpuesto. ¿Por qué se trae esto así? ¿Por qué se está diciendo de interponer un recurso alzada contra una planta fotovoltaica cuando ya lo habéis interpuesto el 20 de septiembre? Que es lo que aquí no se está explicando. Y luego, por otro lado, para que todo el mundo se pronuncie, se presentó un recurso alzada contra la planta fotovoltaica de la portera y no se trajo al pleno. Se puso por la alcaldía. Pues se vota la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Se desestima la solicitud de urgencia y pasamos ahora ya a la segunda parte de...